Hola gente linda como están. Espero que bien. Bueno aquí les traigo un nuevo versus de Kiko del Chavo del 8 versus Jeff the Killer el asesino de la sonrisa. La versión que utilizaré de Kiko será la de la creepypasta la pijama de Kiko. Bueno sin nada más que decir comencemos. Kiko había hecho una pijamada en su casa y este invita al Chavo y también invita a Ñoño y a la Popis pero ellos lo dudaron. Luego el Chavo llega a casa de Kiko a pasar la pijamada con el y Kiko esperó en la puerta ese Ñoño y a la Popis hasta que anocheció y Ñoño y Popis no llegaron a la pijamada de Kiko. Y Kiko decide cobrar venganza asesinando a Ñoño y a la Popis en el baño de la escuela y mata al Chavo y Kiko dándose cuenta de lo que hizo se terminó suicidándose en el árbol más cercano. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró. Matar al Chavo con su cuchillo, matar a Ñoño y a la Popis. Resistencia. En resistencia. No demostró nada pero puede resistir golpes y apuñaladas. Velocidad de combate. En velocidad de combate demostró. Atacar a Ñoño y a la Popis sin que reaccionen y atacar al Chavo sin que reaccione. Velocidad de reacción. En velocidad de reacción demostró. Reaccionar antes de que el Chavo entrara al baño y matarlo de una apuñalada. Velocidad de desplazamiento. En velocidad de desplazamiento demostró. Llegar al baño de la escuela en tan poco tiempo. Inteligencia. En inteligencia demostró. Idear bien su plan contra Popis y Ñoño sin que nadie se diera cuenta. Jeff the Killer. Luego de golpear a Randy y a su pandilla la policía vendría. Y diría que unos niños golpearon a otros chicos. Y Liu dijo fui yo yo los golpeé Jeff. No quería que su hermano se sacrificara por él y llevaron a Liu a la cárcel. Luego invitaron a la madre de Jeff a una fiesta. Y los bravucones golpearon a Jeff. Y lo quemaron y Jeff estuvo en coma mucho tiempo. Y Liu ya había salido de prisión. Luego la madre de Jeff escuchó risas en el baño y cuando fue a ver vio a Jeff. Pero este se había cortado los párpados y la boca. Y Jeff mataría a su madre, a su padre y a su hermano Liu. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró. Cargar a personas, arrastrar a policías, arrancarle la mano a Randy, cortarle un brazo a Slenderman, golpear a Hane de Killer, y lanzarle su cuchillo a Slenderman. Resistencia. En resistencia demostró. Resistió golpes de Randy, ser torturado por Hane, que Slenderman lo arrojara a una lápida que se rompió en el impacto, ser empalado contra una rama seca, goles de Slenderman y golpes de Hane, y unas apuñaladas a un que eso lo mató. Velocidad de combate. En velocidad de combate demostró. Atacar a Randy sin que reaccione, ataca a Hane sin que reaccione, ataca a su familia sin que reaccione, y atacar a Slenderman sin que reaccione. Velocidad de reacción. En velocidad de reacción demostró esquivar un golpe de Randy, esquivar golpes de Randy, esquivar golpes de Hane, y cortar los tentáculos de Slenderman. Velocidad de desplazamiento. En velocidad de desplazamiento demostró. Correr rápido. Inteligencia. En inteligencia demostró. Ser sigiloso aunque este está loco. Bueno va a ser difícil hacer una pelea entre estos dos asesinos, ya que, para que carajos Jeff se metería a la vecindad, y para que Kiko entraría a la creepypasta de Jeff. Bueno dejemos eso y comencemos con la pelea. En una noche fría de luna llena Jeff se encontraba caminando por la calle, y este escucha el grito de una niña que viene de una vecindad Jeff, va a ver y ve a un niño con un traje de marinero, asesinando a una niña y Kiko mira a Jeff y le dice quién eres tú, y Jeff le dice por qué mataste a tu amiga Kiko, le dice por qué no fue a mi pijamada, y si tú te metes conmigo yo te mataré, y Jeff le dice vete a dormir. Y los dos asesinos, sacan sus cuchillos y se preparan empezando el combate. Kiko corre rápidamente hacia Jeff clavándole su cuchillo en brazo este, se enoja y le clava su cuchillo en el hombro, haciendo que Kiko suelte un grito de dolor, y Kiko le mete un golpe a Jeff este, se enoja y le hace le corta la pierna en la pierna a Jeff, Jeff se enoja, y le mete un puñetazo a Kiko Kiko, se enoja y se abalanza contra Jeff. Y los dos comienzan a forcejear y Jeff gana el forcejeo, y le clava su cuchillo en la pierna a Kiko Kiko, se enoja y le dice maldito será muy difícil matarte así como ese maldito de calamardo, y Jeff le mete 4 golpes a Kiko, y este Kiko le clava su cuchillo en el estómago. Jeff se enoja, y le hace un corte en la cara a Kiko con su cuchillo, Kiko se enoja y le mete una patada a Jeff en la cara, y los dos inician nuevamente un forcejeo, y Jeff le mete un puñetazo a Kiko en la cara y Kiko cae al suelo, y Jeff agarra el cuchillo de Kiko y lo rompe y Kiko le mete le clava su cuchillo en el estómago a Kiko Kiko, se levanta le da una patada en el estómago a Jeff, y Jeff le iba a dar otra patada pero Jeff intercepta el ataque, y clava su cuchillo en el estómago a Kiko, y Kiko dice sus últimas palabras, dile al chavo, a noño y a la popis que me perdonen por haberlos matado, y Jeff asesina a Kiko clavándole su cuchillo en el cerebro, luego ese se va del lugar alejándose en busca de Momo. Bueno ahora les diré por qué gana Jeff en primer lugar, Kiko no demostró casi nada y Jeff demostró muy buenas hazañas, Jeff supera en todo a Kiko, y Kiko lo supera en inteligencia, aunque eso no le servirá de nada y al final terminarán muriendo. Bueno chicos esto fue todo, espero que el video